hola amigos como están bienvenidos a medical spanish the easiest and funniest way to learn spanish en el día de hoy traigo una clase muy especial y vamos a hablar acerca del vocabulario relacionado con la navidad para esta actividad traigo la navidad christmas una lotería bilingüe o un juego de mesa y viene con 26 tarjetas para 26 estudiantes así que le voy a dejar el enlace o el link para que vayan a dropbox y la puedan imprimir y puedan jugar en casa o en clase con los estudiantes bueno entonces vamos a comenzar con el vocabulario relacionado con la lotería y tenemos un bilingual lottery spanish en english entonces comenzamos con el vocabulario y tenemos el acebo y en la parte superior derecha vamos a encontrar el significado en inglés entonces voy a dedicarme solamente a la parte del español el acebo el año nuevo el año nuevo la muñeca la muñeca también puedo decir yo paso la navidad con mi familia yo paso la navidad con mi familia aquí puedo decir hay spain christmas with my family hay spain christmas with my family hace frío hace frío y la paloma de la paz la paloma de la paz bueno como pueden ver en la primera la primera mitad o la mitad del lado izquierdo tengo la tarjeta y en el lado derecho tengo las mismas figuras o los mismos dibujos pero estos son para recortar para luego estas fichas las metemos en la bolsa una bolsa plástica y podemos ir sacando el vocabulario que vamos a trabajar en español muy bien seguimos con más vocabulario belén belén el pueblo de belén el muérdago el muérdago la pandereta la pandereta te deseo una feliz navidad te deseo una feliz navidad hay wish you a merry christmas o i wish you a merry christmas te deseo una feliz navidad la noche vieja o la víspera de año nuevo la noche vieja o la víspera de año nuevo y tengo luego las tradiciones las tradiciones muy bien ahora tengo amor y felicidad amor y felicidad en esta época el intercambio de regalos el intercambio de regalos el juego de vajilla el juego de vajilla para la cena luego tengo rudolf el reno de la nariz roja rudolf de red nose reindeer rudolf el reno de la nariz roja luego tenemos con la noche buena que es noche buena y los moños de regalo los moños de regalo que se usan mucho en esta época de navidad también tenemos como vocabulario para la navidad el árbol artificial el árbol artificial el oro el oro la bicicleta la bicicleta que es un regalo común en navidad también puedo decir que tengas una feliz navidad que tengas una feliz navidad may your christmas be merry may your christmas be merry el color verde y rojo que son los colores de la navidad el color verde el color rojo por eso estoy usando una camisa de color verde para este vídeo o para esta clase las galletas de jengibre que son mis favoritas son muy deliciosas las galletas de jengibre muy bien tengo el árbol natural el árbol natural el pastel de navidad el pastel de navidad el ponche de huevo el ponche de huevo que es muy rico también puedo decir que te que te regalaron para navidad es una pregunta que te regalaron para navidad what did you get for christmas what did you get for christmas la estrella la estrella las vacaciones de navidad las vacaciones de navidad los niños tienen un periodo de vacaciones o de descanso en esta época de navidad muy bien también tengo la pelota la pelota que es un regalo yo diría bastante común en la navidad el trineo el trineo el ramo de navidad el ramo de navidad y voy a decir que pases una feliz navidad mayor christmas be merry que pases una feliz navidad bueno tengo los conos de pino también muy tradicionales en esta época los conos de pino y el cordero el cordero muy bien tengo el árbol de pascua o árbol de navidad podemos se usan las dos frases diríamos el árbol de pascua o el árbol de navidad el trineo y los renos el trineo y los renos también el regalo de navidad es una época de muchos regalos el regalo de navidad y también puedo decir próspero año nuevo prósperos happy new year próspero año nuevo también hablamos de los soldaditos de plomo los soldaditos de plomo y el bombillo rosado el bombillo rosado es una época de muchas luces empezamos los colores con el bombillo rosado muy bien seguimos con el bastón de dulce el bastón de dulce feliz año nuevo feliz año nuevo el relato navideño el relato navideño también hablo de baltasar gaspar y melchor baltasar gaspar y melchor los tres reyes magos los juguetes es una época de juguetes para los niños los duendes de santa los duendes de santa que también aparecen en esta época de navidad bueno la patineta otro regalo tradicional en la navidad la patineta feliz navidad feliz navidad el reno el reno yo celebro la navidad hay salve christmas yo celebro la navidad navidad el gorro de papá noel el gorro de papá noel el gorro de papá noel y también decimos la gente ora es un tiempo en el que la gente ora muy bien este vocabulario es muy importante aprenderlo porque se usa mucho en la época de navidad seguimos con el brindis es una época en que la gente brinda el brindis también de israel y jerusalén israel y jerusalén el buey el buey el roscón de reyes el king's cake este es en january 6 el roscón de reyes es un pastel que se come especialmente este día los mitones los mitones y tengo que aquí gaspar un rey magos gaspar muy bien también tengo el burro en la historia de la navidad parece un burro la barba blanca la barba blanca la chimenea la chimenea felicidades en estas fiestas decimos with the compliments of this season felicidades en esta fiesta el gorro el gorro el niño del tambor el niño del tambor muy bien continuamos con el tren el tren que es otro juguete muy tradicional en esta época la poinsettia que es la flor de navidad poinsettia o la flor de navidad el banquete o la fiesta el banquete o la fiesta es una época donde hay mucha comida siempre se comparten regalos hay mucha mucha abundancia muchas cosas también yo digo yo te envío un saludo navideño yo te envío un saludo navideño i send you a christmas greeting i send you a christmas greeting yo te envío un saludo navideño la bufanda la bufanda porque hace mucho frío baltazar otro de los reyes magos baltazar muy bien el cascabel el cascabel que lo usamos para para cantar la leyenda también esta es una leyenda de navidad la leyenda la misa de gallo misa de gallo sería como midnight mass dentro de la iglesia católica se celebra la misa de gallo feliz año nuevo para ustedes feliz año nuevo para ustedes a happy new year to you all a happy new year to you all también tenemos el suéter el suéter perdón el suéter en inglés suéter el suéter lo usamos porque es una época donde hace frío y hay que estar bien cubierto aparece también melchor el tercer rey mago melchor melchor muy bien como pueden ver este es un vocabulario muy importante que tenemos que aprender dentro de la celebración de la navidad seguimos con el cohete el cohete hay pólvora que vamos a ver ahorita cómo decimos o qué significa pólvora el cohete la nieve es una época donde hay nieve las tarjetas de navidad hay muchas tarjetas de navidad que la gente nos manda o que nosotros enviamos la procesión de los reyes magos la procesión de los reyes magos de perception of the three kings la procesión de los reyes magos bueno el invierno la navidad en algunos países ocurre en el invierno y hace mucho frío también aparece el caballito el caballito como otros de los juguetes tradicionales en la navidad ahora tenemos el copo de nieve el copo de nieve las velas las velas la virgen maría la virgen maría como uno de los personajes que aparece en la navidad y también podemos decir la navidad está en puertas la navidad está en puertas significa christmas is just around the corner christmas is just around the corner la navidad está en puertas la gente brinda la gente brinda y el velero el velero como otro de los juguetes para los niños un juguete bastante popular muy bien seguimos con nuestro vocabulario en inglés en español relacionado con la navidad yo tengo el día de año nuevo el día de año nuevo las bolas de navidad que tengo tres bolas de navidad las campanas las campanas la cena de navidad christmas dinner la cena de navidad el farol el farol y el salvador el salvador porque es una fiesta religiosa muy bien ahora tenemos el día de navidad día de navidad las campanas de la iglesia las campanas de la iglesia las luces navideñas las luces navideñas que se pone en la mayoría de las casas las luces navideñas también tengo la noche vieja la noche de fin de año aparece como new year's eve la noche vieja o la noche de fin de año también tenemos los adornos de navidad los adornos de navidad y el calcetín de navidad los christmas stocking puedo hablar de un calcetín de navidad el día de reyes que se celebra día después de la navidad el día de reyes el 6 de enero también puedo hablar de la media de navidad como otro christmas stocking la media de navidad la vela la vela las compras de navidad christmas shopping es una época donde la gente va de compras y hablamos de las compras de navidad la lista de santa la lista de santa si te has portado bien dice bueno santa te va a traer un regalo pero si no te has portado no muy bien bueno tu regalo no va a ser tan bueno es solamente una como un decir el incienso el incienso en esta época también tenemos el árbol lleno de luces el árbol lleno de luces el árbol de navidad que está lleno de luces los ángeles los ángeles los fuegos artificiales son los fireworks o la pólvora los fuegos artificiales también tengo las fiestas de fin de año christmas season las fiestas de fin de año la historia de la biblia está la historia de la navidad se basa en el relato bíblico por eso ahora se habla de la historia de la biblia y la estrella de belén la estrella de belén muy bien ahora tengo el espíritu navideño la gente está muy contenta y un espíritu navideño los regalos hay muchos regalos los villancicos los villancicos ahora yo digo la noche buena la víspera de navidad es el christmas eve la noche buena o la víspera de navidad la iglesia la iglesia muchas personas van a la iglesia en este día y los trompos los trompos o el trompo que también es otro regalo muy común en esta época los trompos de navidad bien ahora tengo el belén o el nacimiento tiene varios nombres aquí vamos a usar el belén el nacimiento el de nativity sin ahora tengo un bombillo morado un bombillo morado hablando de las luces los amigos las amigas es una época en donde tenemos o saludamos a nuestros amigos y a nuestras amigas próspero año nuevo próspero año nuevo el avión el avión como otro juguete muy común en esta época para los niños la navidad es una celebración que se centra mucho también en los niños tengo el árbol de navidad el árbol de navidad muy bien continuamos con san nicolás que también se conoce santa algunas personas también lo le llaman san nicolás un bombillo amarillo un bombillo amarillo los patines los patines que también los niños les gusta mucho este juguete aparece como un juguete tradicional en navidad el saludo navideño christmas greens el saludo navideño el oso de peluche un teddy bear el oso de peluche también al al belén le podemos decir el pesebre el belén aparece nuevamente o el nacimiento es el hummanger el pesebre el belén o el nacimiento muy bien la lotería navidad que es la actividad que estamos haciendo o que estamos repasando hoy repasando todo este vocabulario aparece la lotería de navidad la guitarra otro es un instrumento muy común y también como un regalo bastante apropiado en la época de navidad el bombillo rojo el bombillo rojo yo preparo el pesebre o yo preparo el belén hay será de nativity sin yo preparo el pesebre o el belén jesús jesús como personaje principal de la historia de navidad y aparece también como el niño jesús el niño jesús muy bien papá noel o santa claus papá noel o santa claus la trompeta otro juguete importante y bastante común en navidad la trompeta la familia es una celebración familiar la familia los niños dejan listos sus zapatos children será de sus los niños dejan listos sus zapatos en algunas partes se la tradición de que los niños dejan los zapatos o las las botas y viene santa y va a entregar los regalos o les va a dejar regalos a los niños bueno un bombillo anaranjado un bombillo anaranjado el muñeco de nieve el muñeco de nieve bien también tenemos paz en la tierra paz en la tierra es un mensaje que siempre traen la navidad el pastor el pastor un bombillo azul un bombillo azul muchísimas felicidades en esta navidad lotos happiness for christmas muchísimas felicidades en esta navidad santa viaja por el mundo santa viaja por el mundo y el 25 de diciembre que la fecha de la navidad el 25 de diciembre muy bien también tengo la pascua se habla de la pascua los tambores los tambores un bombillo blanco un bombillo blanco mis buenos deseos para navidad my best wishes for christmas mis buenos deseos para navidad el pesebre el pesebre los pinos los pinos muy bien bueno amigos básicamente ese es el vocabulario que tenemos para la navidad en español espero que esta esta clase con esta información sea de mucha utilidad en esta época tan bonita que estamos celebrando en este momento muy bien recuerda por favor suscríbete al canal que es totalmente gratis comenta y comparte con tus amigos por favor regálame un like si esta clase o este vídeo fue de tu agrado y por favor recuerda activar la campana de notificaciones para que te des cuenta cada vez que subamos una nueva clase yo también te recuerdo que dejo el material aquí abajo para que lo imprimas si tienes alguna dificultad para imprimirlo mándame un correo a rjoven66 arroba gmail.com con una dirección de correo por supuesto para yo enviarte el pdf en caso tal que tengas alguna dificultad con bajar el documento de pdf en el dropbox bueno yo espero verte en nuestra próxima clase de español y quiero compartir también mis redes sociales del canal de español en youtube en facebook en twitter y también un canal que tengo en inglés para las personas que están aprendiendo inglés también en las tres plataformas bueno amigos eso es todo por el día de hoy espero que les haya gustado mucho esta clase y nos vemos en una próxima lección de español y los mejores deseos para esta época de navidad un espero que tengan una muy feliz navidad junto con toda su familia y un próspero nuevo año para este año que pronto va a comenzar hasta pronto amigos